Un miembro policial, como le dije anteriormente, que se encontraba tras la donza a su lugar, obviamente, en este caso que es la penitenciaria, obviamente, al ver lo que estaba sucediendo y como debe ser, no es nuestro deber, inmediatamente acudió a un auxilio de estos señores, producto de lo cual estos delincuentes, al verlo, realizan disparos hacia la humanidad de él. Él inmediatamente hace uso progresivo de la fuerza, es así que, aparte de defender la vida de él y de las personas que estaban siendo objeto del asalto, bueno, hiere al uno y el otro que ha abatido producto de los impactos recibidos. Bueno, yo me siento mucho orgullo de la Policía Nacional porque está actuando bien en este caso. Gracias a Dios y gracias a la Policía Nacional que estoy salvo y no me hicieron mayores cosas. Policía Ecuador. Nuestra misión sigue intacta.